Regresamos en Proyecto Puente, saludamos a quienes nos escuchan desde su automóvil, en cualquiera de las emisodas de radio, hermanas de Proyecto Puente, la recordamos en Ogales 88.9 en FM, Cananea 104.7 en Hermosillo, estamos en la 101.1 y en la 88.1 FM, La Voz del Pitique, en Obregón Estudio 96.9, también estamos en la Sierra de Sonora en el 101.5 Radio Fiesta Sierreña, en la multiplataforma de Proyecto Puente, usted puede sintonizar el programa a cualquier hora del día en nuestro canal de YouTube, puede verlo en vivo y también puede ver la retransmisión de cualquiera de los segmentos por si algo de información le quedó pendiente. Y un tema que nos ha llegado bastantes preguntas y pues bastante gente me ha cuestionado al respecto es sobre el calendario de pagos de la tarjeta del bienestar, si bien en la primera conferencia matutina del año el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado la calendarización y la expectativa de que el pago de esta tarjeta finalizar en 6 mil pesos al terminar su sexenio, pues la gente está muy contenta recibiendo su pago. Ya tenemos a Miriam Rodríguez Sánchez, coordinadora estatal del programa de pensión del adulto mayor en la línea, porque hay quienes todavía se van dando de alta y no han recibido su tarjeta y hay personas pues que tienen otro tipo de dudas. ¿Qué tal Miriam? Te saludo con muchísimo gusto desde Proyecto Puente. ¿Qué tal Priscila? Muy buenos días y buenos días a la auditoria, a la orden. Pues para que me platiques, hay un aumento del 25% en los pagos de los adultos mayores. Así es. Mira, el año pasado cerramos dando la pensión de adultos mayores en 3 mil 800. Ahora en este primer mes que se hace el peso a pagar, ya tiene el aumento a 4 mil 800 pesos. Y esto como tú comentabas ahorita, ya para el año que entra, se pretende ya cerrar con los 6 mil pesos, que ya le queda a los adultos mayores esa cantidad. En Hermosillo, ¿en dónde se están entregando las tarjetas? ¿Por qué hay quienes la tramitaron el año pasado y todavía no tienen el plástico? Precisamente el día lunes 9 de enero vamos a empezar a entregar tarjetas a las personas de nuevo ingreso, que son los que nacieron entre mayo y agosto. Bueno, se hace todo de manera calendarizada en todas las comunidades, en los municipios del estado. Inclusive a los adultos mayores les va a llegar un mensajito de SMS. Y aparte, de manera interna, en cada región que nosotros tenemos dividido el programa, hacemos la convocatoria de manera telefónica. Se les cita en el lugar y la hora en la que les corresponda, ¿no? Miriam, también los depósitos son por orden alfabético de acuerdo al apellido de la gente, ¿verdad? Sí, en esta ocasión se implementó hacerlo en orden alfabético para poderle dar una mejor atención en los bancos del bienestar a todos los derechohabientes. Igual empezamos el día de ayer y vamos a finalizar el día 4. Entonces, en todos estos días se va a ir dispersando el dinero en las cuentas bancarias de las personas que ya reciben su pensión. A ver, entonces los que ya se dieron de alta les va a llegar un mensaje vía SMS o les van a hablar por teléfono para decirles cuándo y dónde recoger su tarjeta. Así es, estos que comentan son para los de nuevo ingreso. Nuevo ingreso. Los que ya cuentan con el plástico, ¿cómo pueden conocer si ya les depositaron? Puede ser, les hemos recomendado a las personas que basen su aplicación del Banco del Bienestar para que ya ahí les notifiquen en cuanto les llegue el depósito, ¿no? Igual nosotros estamos haciendo difusión, como te comento, en cada municipio, en cada localidad con los mismos compañeros o motores, servidores de la nación para hacer esta notificación a los adultos mayores. También se hablaba de que había renovación de tarjetas, renovación de plásticos, Miriam. Sí, es que traemos ahí varias actividades a la par. Esta renovación más bien es un cambio de tarjetas. Vamos, paulatinamente durante el año, vamos a ir cambiando a todas las personas que cobran en las marcas comerciales, pues vamos a ir cambiando a tarjetas del Banco del Bienestar. Ahorita estamos ya en proceso, desde diciembre empezamos el proceso de hacer el cambio de las personas que cobraban con Banamex. Ok. Y paulatinamente, como te comento, en el año vamos a ir avisando al banco que le vaya tocando para cambiar. Ah, eso es importante también porque pues mucha gente tenía la duda de qué pasaría si no le renovaban la tarjeta y a dónde podía acudir a solicitarla. En el caso de los adultos mayores, se les deposita también, o sea, en un depósito viene el correspondiente a varios meses. No, se les hace el depósito bimestrante. Ok, bimestrante. Inclusive dentro de, si sacan un estado de cuenta, aparece como el depósito de la pensión del bimestre que corresponde, ¿no? Ah, perfecto. Y en el caso de los adultos mayores que fallecieron, por ejemplo, que eso también es bastante común, que tiene que avisar que es el del fallecimiento, ¿qué pasa con estas tarjetas? Sí, mira, ahí sí les pedimos también muchos a los familiares que nos apoyen en esa parte, ¿no? Que ya una vez que el familiar o el adulto mayor haya fallecido, que sí se acerque a algún centro de atención de bienestar para que nos notifique del fallecimiento de la persona. Sin embargo, nosotros en el sistema se hacen cruces con la información de Renapo. Nuestro dato principal nosotros que utilizamos es la CUR. Entonces, ya haciendo este cruce de información con Renapo, pues ahí ya también nosotros nos enteramos del fallecimiento de las personas para que no se emita el pago al siguiente bimestre, ¿no? Ah, ok, automáticamente se le da de baja. Miriam, para quienes no se han dado de alta en este programa o que apenas van cumpliendo la edad requerida para ser beneficiario o que por uno u otro motivo, pues decidían que no querían recibir su pago, pero se dan cuenta que puede traer muchos beneficios, ¿qué requisitos ocupa y a dónde tienen que acudir? Sí, ese es su propósito de 2023, darse de alta en la tarjeta del bienestar. Ajá. Mire, pues primero, sí, los que no se hayan inscrito, como tú comentas, porque a lo mejor todavía no querían, sí invitarlos a que lo hagan, ¿no? Y hay que recordar que ya es una pensión por derecho. Entonces, nosotros las inscripciones las estamos llevando de manera ordenada cada dos meses. Por ejemplo, acabamos de salir ahorita, ahora en diciembre, de los que cumplieron años en noviembre y diciembre. El próximo periodo de inscripción es en febrero, para los que cumplieron años en enero o febrero, y aparte los rezagados, o sea, los que no se hayan querido o podido inscribir, lo pueden hacer también, ¿no? Igual, en cualquier municipio del estado tenemos nosotros centros de atención donde se pueden acercar. En Hermosillo tenemos 11 puntos en donde se pueden acercar. Y la documentación que se necesita es el acta de nacimiento, la CUR, comprobante de domicilio y una identificación oficial. Ok, el pago o la recepción del pago para quienes tramiten su nueva tarjeta se realiza dos meses después de recibir el plástico y se les notifica igual el número que dejen de contacto. No, es exactamente dos meses, ¿no? Ya una vez que se hace, que hacemos la inscripción, nosotros tenemos que sistematizar esa información, ¿no? Tenemos que subir al sistema cada uno de los expedientes, ¿no? Y ya una vez que se vaya a oficina central para hacer este trámite, mientras está en proceso, como es una actividad que se lleva a nivel nacional, ya que está este proceso allá, ya ellos, se lleva el tiempo más bien en el que se procesa la información, se valida, como te comento, con nuestro dato único que es la CUR, y a la vez que se hace la apertura de las cuentas, y si lleva un poquito más de tiempo, pero ya una vez, ya nos mandan las tarjetas ya para que la gente también tenga ya la comodidad de ir a cobrar en tarjeta, ¿no? Pues ahí están los datos. ¿Tienen alguna página de internet o alguna red social donde también se puedan consultar? Sí, toda la información la tenemos nosotros en página de Facebook, en Bienestar Sonora, ahí cada anuncio, cada vez que va a haber una actividad de pago o de inspección, ahí siempre lo notificamos. Excelente, pues es Miriam Rodríguez, del programa del Bienestar, conllevante estatal del programa de la pensión del adulto mayor. Muchísimas gracias por tu participación y por la información tan puntual hoy en Proyecto Puente. Muchísimas gracias a ti y estamos a la hora. Excelente.